Hola, bienvenidos todos a mi canal. Mi nombre es Wilda y aquí tengo mis cebollas que ya he germinado. Quiero compartir contigo hoy cómo las voy a trasplantar a tiestos más grandecitos antes de llevarlas afuera y te quiero explicar la razón por la que voy a hacer eso. Quédate conmigo. Bueno, mis amigos, aquí estamos y estoy ya aquí preparada para trasplantar mis plantas de cebollas. Y ya tengo pues todos los tiestos preparados con la tierra que quiero usar. Decidí usar pues esta tierra que viene ya preparada, que trae ya dentro abono. Y entonces pues así pues ellas van a tener el abono que necesitan para seguir creciendo. La razón que estoy haciendo esto es porque apenas estamos aquí en el mes de febrero. Estoy en la zona 7 en Virginia y aquí pues el invierno todavía está presente y está bastante frío. Y las cebollas sí, a pesar de que resisten el frío, pues todavía es muy temprano para poderlas poner afuera en el jardín. Entonces pues yo por causa del clima frío que tenemos aquí, pues sí tengo que hacer este segundo proceso de cambiarlas de los tiestos pequeños a unos tiestos un poco más grandes para que tengan más espacio para que crezcan hasta que sea el tiempo de poderlas trasplantar afuera en el jardín. Ahora bien, en sitios donde no hay invierno gelado, como hay aquí en Virginia, pues tal vez estas personas pueden germinar sus semillas adentro y luego tan pronto crezcan así como están aquí, pues entonces se pueden trasplantar afuera en el jardín. Otra cosa que quería hablar acerca de las cebollas es que las cebollas es un cultivo que requiere mucho tiempo para crecer. Yo sembré mis semillas el mes pasado en enero y de enero a febrero, pues como pueden ver aquí, esto es lo único que han crecido, pero creo que ya están bastante bien para entonces poderlas replantar. Y entonces después que las replante en estos tiestos más grandes, las vuelvo a poner debajo de las luces y entonces las dejo ahí creciendo hasta a finales de marzo, que es cuando llega aquí la primavera o tal vez empere hasta el mes de abril. Una cosa bien importante antes de hacer eso es que si estamos germinando y creciendo plantitas como estas dentro de la casa, pues debemos por lo menos coger una semana antes de trasplantarlas afuera en el jardín para aclamatizarlas al clima de afuera. Y luego después de ese proceso, entonces es que las voy a llevar al jardín y a trasplantarlas en el jardín. Bueno amigos, aquí estamos con los tiestos y entonces pues las cebollas es algo que son bastante fuertes y las podemos coger así, entonces luego separarlas, miren esas raíces, están muy bonitas las raíces y yo quiero sembrar tres cebollas en cada tiestito. Luego que yo vaya a replantarlas en el jardín, yo las voy a dejar así amigos, las voy a dejar con tres en cada espacio que yo vaya a sembrar en el jardín y la razón de eso es que yo no quiero que mis cebollas crezcan tan grandes. Con un lápiz podemos hacer el agujero así y luego podemos poner la plantita ahí y empujarla hacia adentro. Luego acá al lado hago lo mismo y ponemos la segunda cebolla. Otra cosa que quería compartir con ustedes es que yo he estado podando mis cebollas arriba con una tijerita. Ustedes la pueden podar porque empiezan a crecer y empiezan a doblarse para el lado de tan largas que se ponen y entonces pues yo las he podado para que se mantengan a cierta altura y no se doblen. Aquí vamos a sembrar la otra, la número tres y como hice con la otra le voy a remover toda esa tierrita ahí y la ponemos dentro del rotito y empujamos. Y aquí estamos. Bueno amigos aquí estamos, ya está la tarea terminada. Miren cómo quedaron mis cebollas. Tres plantas en cada tiesto. Ya les eché su agua y ya también como pueden ver si las pongo de este ángulo, las podé para que no estén tan altas. Hay que dejarle esa luz prendida por lo menos 12 horas al día y aquí van a seguir creciendo mis cebollas. Bueno mis amigos y ya que estamos aquí quiero hacer una segunda siembra de cebollas pero las que quiero hacer ahora son estas que son rojas y dice que ya pueden recogerse en 100 días. Estoy a tiempo todavía para sembrar estas semillas. Voy a utilizar los tiestos de las otras que replanteé de aquí. Y aquí vamos, voy a poner tres semillas en cada espacio de tiesto y luego las voy a hundir un poco hacia adentro y les voy a poner un poco de vermiculita por encima para taparlas. La vermiculita pues ayuda también para mantener la humedad. La vermiculita también dicen que es buena para contrarrestar los hongos mientras las semillas están germinando y entonces pues por eso me gusta ahora incorporarle la vermiculita por encima. Y ya estas semillas están ready para ponerlas en el matre de calor para que puedan germinar. Puse las semillas encima del matre de calefacción y las voy a tapar para que entonces le conserve también la humedad dentro. Es buena idea pues mantenerlas tapadas en lo que germinan para así entonces no tener que estar regándole agua. Y aquí van a estar mis semillas hasta que germinen y sea tiempo para trasplantarlas. Bueno mis amigos esto va a ser todo por ahora. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero les haya gustado el video. Será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga mucho. Bye bye.